Música Bienvenidos amigos, aquí estoy yo, Michael González en Off Lease Autos de Miami Amigos televidentes, tenemos todo tipo de vehículo para usted Aquí viene a comprar el carro hoy, usted no viene con prisa ninguna para comprar ningún carro Aquí le damos el precio que usted está buscando, le conseguimos los pagos que usted está buscando Le damos el vehículo que usted está buscando No pierda un minuto más, venga aquí hoy mismo a Off Lease Autos de Miami Amigos televidentes, no pierda un minuto más Recuerde bien, el único dealer en Miami que le va a resolver su problema se llama Off Lease Autos de Miami Música Música Música